Si vas al Congreso a hablar con los diputados, senadores, pues llévate unos salen chingones Esas madres que llevaste de papel maché, güey, o sea... Maussan, ya te creímos, compadre, ya sabemos que los aliens son de verdad, güey Pero, güey, si vas al Congreso a hablar con los diputados, senadores, gente del gobierno Pues llévate unos salen chingones, güey, unos salen que den miedo, güey, no mames Esas madres que llevaste de papel maché, güey, o sea... No, no mames, güey, o sea, con engrudo esa madres, güey No mames, güey, dan más miedo las piñatas que ven a las fruterías, güey, o sea, en las dulcerías que esas madres, güey Yo pensé, dije, cuando este vato saque un alien, güey, porque dijeron, oh, va a sacar un alien Dije, no mames, güey, va a ser un pinche alien así que le saca, que de la boca sale otro alien chiquitito, güey O un pícoro, ay, macú, güey, o un tipo de predador, güey, no sé, algo bien chingón O mínimo ya un pool, un pool, güey, así, ojón, verde, cabezón, güey, o sea... O un tipo alf, un tipo alba así con copetillo, güey, así, nariz así... O ya un stitch, güey, o sea, ya mínimo me saques un stitch... No, güey, no me sacas esas madres, güey, o sea, no me dan más miedo las momias de Guanajuato, güey, o sea... Neta, güey, o sea, parecen medio metro los que tú sacaste, güey, o sea... O sea, me dan más miedo las cucarachas, güey, voladoras, güey, que esas madres, güey, o sea... Yo veo una cucaracha voladora y me culeo, güey, o sea, grito como una nena, como una loca... O sea, por toda la casa, güey, pero esas madres, no, güey, no mames, güey, o sea... Me dan más miedo los tránsitos, güey, que están escondidos, güey, atrás de los árboles... Que no los ves, güey, o sea, no ves la pinche moto, no sé cómo cabe una moto dentro de un árbol, güey... Y sale el hijo de su pinche madre, me dan más miedo el recibo de la luz, güey, o sea, al chile le tengo más miedo... Me has puesto dos recibos de la luz ahí, güey, y los del congreso se culean, güey, o sea... Se salen de ahí, güey, no, no mames, güey, un tipo... Me has puesto un tipo ayuoki, güey, una de estas de la... De la vieja esta, la... La morsa, güey, o... Alguien así, güey, o sea... Neta, güey, neta, güey, o sea, si... No me asusté, güey, o sea, no me asusté, güey... Me asusté más cuando mi vieja me agarra el celular para desearme el WhatsApp, güey... Ahí sí me culé, güey, ahí sí... Así sea de otro... Yo sí quisiera irme a otro planeta en ese momento... Para que no me pesque mi vieja, no, no mames, esas madres no, güey... Al chile, neta, güey, neta, te voy a decir algo acá... Y no quiero que te ofendas, mauzán, te lo digo de corazón... Me dio más miedo, güey, la piñata que llevó mi suegra a la fiesta de mi hija, güey, un pinche... Un Mario Bros que le compró cricoso el Mario Bros, güey, así, pinche Mario Bros... Cricoso, güey, o sea, eso sí me dio miedo, güey... Bueno, me dio más miedo decirle que estaba culera la piñata... O sea, pero... Sí, no mames, mauzán, o sea... De verdad, güey, o sea, que... Si quieres impresionar, güey, o sea... Sacas unos aliens bien mamones, güey... No unas pinches madrecitas de llavero, güey... No mames, güey, o sea... A mí me saca mucho de onda la historia que presentas tú ahí en el Congreso... Porque dices que los aliens estaban en Perú, güey, o sea, en Perú... Mira, yo, la información que yo tengo es que todos los aliens llegan solo a Estados Unidos... Y no a todos Estados Unidos, o sea... Llegan a ciudades chidas, güey, o sea... Nueva York, Los Ángeles, güey... O sea, Washington, o sea... No llegan a lugares así como Wisconsin, o sea... No, no, no... No llegan a lugares chingones, güey... ¿Qué hacían estos dos aliens en Perú, güey? O sea, a lo mejor, pues... Tengo una teoría, güey... Puede ser que iban llegando a Estados Unidos y ahí estaban los hombres de negro... Porque en Estados Unidos, los hombres de negro se dedican a perseguir a los aliens... Aquí en México, los hombres de negro, pues no tienen jale, güey... Porque no llegan para acá los aliens, güey... Aquí los hombres de negro abren cadenas en los bares, güey... Sacan borrachos de las cantinas, o sea... Ese es el jale que tienen... No tienen jale correteando a alguien, o sea, güey... ¿Qué? Y si llegaban a Argentina... También... ¿Para qué? Nomás entrando se les devalúa la nave, güey... Y vale madre, güey... Ya no la van a poder vender igual, güey... O sea, mejor dijeron a estos vatos... Vamos a llegar a Perú... Ahí está chido el pedo... Puede ser que haya pasado así, ma... O sea, lo que no contaban estos güeyes... Es que en Perú estaban más en peligro... Que en todos lados... O sea, a lo mejor aquí en México los habíamos robado... En Argentina se hubiera devaluado... Pero en Perú, güey... En Perú está más cabrón... Se comen las palomas, güey... O sea... Se comen los cuyos, güey... O sea... Que no se habían comido los aliens... A lo mejor eran más altos, güey... Pero... Ya habían agarrado... Ya habían agarrado pedazos... No sé... O sea... Yo no entiendo por qué estaban tan chiquitos, güey... A lo mejor... Esos eran nomás... Media orden de alien... O sea... Ya no estaba el alien completo, güey... O sea... Pero puede ser... O sea... Tengo muchas teorías... Ahora, Mausa... Ya viendo yo bien ahí... A los aliens... Cuando los presentaste... Viendo las fotos... Ya que mostraste ahí... Las imágenes de la estructura... O sea... Del alien... Así... Viendo que se le vean los huesos... La forma de la cara... La forma de ser... Son hijos de Laura Bosso... O sea... Son hijos de Laura Bosso... Se parecen un chingo a Laura Bosso... O sea... Chingo a mi madre... Si estuvieran vivos... Le hubieran dado carritos sandwicheros... A todos los diputados, güey... Porque... Estas madres son hijos de Laura... A lo mejor Laura Bosso... Por eso anda haciendo pedo en todos lados... Porque... Como son sus hijos... Es la llorona de Perú, güey... Así... Anda... Ay... Mis aliens... Que los saque el desgraciado... ¿Y quién se los desgraciado? Mausa... Que se los trajo para acá... Ahora... Siempre había tenido miedo yo... De que algún día... Bienvenido todos los aliens... Los extraterrestres... Vengan de otro planeta... Y nos quieran invadir, güey... Pero ya cuando Mausan... Me está mostrando... Estas madresillas, güey... Que eso... Que eso solo sale... Miren... Yo les mando un consejo... De aquí a donde estén... En el planeta que estén... Ni vengan, güey... O sea... Si traen ese forje... Ni vengan, güey... Manos les van a faltar... Pa' pelar... O sea... De verdad, güey... Ni vengan, güey... O sea... Si nos quieren invadir, güey... No, no mames, güey... Tenemos la primer línea de defensa, güey... Que son todos... No, todos los chaparritos... De unos cincuenta, güey... Con esos tienen... Pa' que los empinen, güey... O sea... Vamos a agarrar... Todos los chaparritos... Ahí... A los aluches... Al mediometro, güey... O sea... Con esos tienen, güey... Con esos tienen... Nada... Nos vamos a esclavizar ustedes... Si venían a esclavizar a nosotros... Nos vamos a esclavizar a nosotros ustedes, güey... O sea... Ni a qué vengan, güey... Si caen ahí en México... Un cabrón que se llama el pirata... Los va a agarrar... Y los va a poner a bailar, güey... Los va a disfrazar del chavo el ocho... Y ahí van a estar bailando, güey... O sea... Si caen con los luchadores... Los van a agarrar asistentes... Y los van a agarrar a putazos... O sea... Güey... Caen en Televisa... O con Chavana... Los van a explotar, güey... O sea... Neta... Neta... Ni vengan, güey... O sea... Miren... ¿Qué va a pasar si nos quieren venir a conquistar? Nos vamos a agarrar a putazos... Un pinche patadón tienen... Bien dado, güey... O sea... En la mera chompa de alguien... Así... O sea... Un pinche patadón... Y te vamos a poner a terminar... Trabajando en una michoacana, güey... Haciendo tacos, güey... O correteando perros para hacer los tacos, güey... O... 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 O te vamos a dar una alameda, güey... Para que ahí te des ahí una alameda de puro... Alien, güey... O sea... Van a trabajar en la casa... Nos vamos a esclavizar, güey... O sea... De verdad... Nos vamos a esclavizar, güey... Les vamos a dar el domingo... Para que se junten en la alameda de ustedes... Y convivan, güey... Pero... Ah, no... Yo soy de Marte... Ah... Yo soy de San Luis... Yo soy de... Así que... Ni vengan, güey... Ni vengan, güey... Así... Es el mensaje claro... Se los manda... De todo corazón... Si quieren invadirnos... Piénsenle tantito, güey... Piénsenle... No le rasquen los huevos al tigre... Porque va a valer madre... Peligre ustedes, vengan a querernos invadir Aquí a Monterrey No tenemos agua nosotros, una No tenemos agua, les vamos a quitar la nave Y nos vamos a ir a su planeta a traernos la pincha agua Pa' casa, o sea De verdad, ni vengan wey, ni vengan Ya les dejo otro monólogo, espero les esté gustando Mucho estos monólogos, si les gusta Recuerden activar la campanita de notificaciones Suscribirse al canal y recuerden Que nos vemos en otro monólogo de Alan Saldaña